Estamos en el puente Posadas Encarnación, precisamente en la estación de trenes donde el día de hoy, este sábado 2 de febrero, ha aumentado el boleto de tren. Pasó de tener un costo de 50 pesos a 56, con la particularidad de que en Guaraníes la tarifa no ha aumentado y se mantiene en 12.000.